Este perrito todo. Yo tendría que conseguir estos animalitos, miren. ¿De dónde consiguió los perritos? ¿Eso perrito? Estos perritos me los regaló un coronel. No, al nombre. Estos perritos me sacan de donde yo ande. Si se pierde, ellos me iran. ¿Qué quieres hacer? ¡Ey! ¡Qué gran apuro hermano! ¡Sacémoslo! ¡Ey! ¡Lo sacamos! ¡Sacémoslo! ¡Ey! 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 Debajo son las tenazas así. ¡Mmm! Miren que lleguemos al agua ahí. Venga hermano. ¿Va a tardar media hora? No, no, no. Entre todos un ratito cada uno. ¿Está? ¡Rápido! ¿Está pachito? Ahorita está pachito. Porque está llenando también. Aquí ya venido yo. ¡Ey! Esto es peligroso hombre. No, pero... Allí voy a salvándole todo. ¡Jajaja! ¡Los san cobre este hombre! ¡Jajaja! Que si voy abriendo el lunes yo no. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Como un asadón? ¿Qué? Esta tierra para las flores bueno. ¿Cuál? Esta... No, no tiene arregla. No pero es bueno. ya casi ojalá le pegue una gran mordida muerden duro lo vas a llorar hermano también deberá comer un huevo así es gallina del agua el que le lleva a dos barras ya si esta grande este es un hueso de gallina este es un hueso de gallina este es un hueso de gallina comen gallina los punches este niño no sabe este niño no sabe tiene que estar descarbando una reja en un cangrejo en una manglera y le salió una gran mazacuata no este es cangrejo si este si porque allí está no hay quien fue quien fue no me acuerdo quien fue viene que metió la mano y va sacando la gran mazacuata ahí de gruesa vomito porque esa la mazacuata no es brava esa no muerde bien muerde pero no es veneno va a tapar el otro hoy no es veneno no es veneno este es peligroso topar en una raiza porque esta roja esta de ruña de ruña se estresa una hermano de que? se estresa y un dia con un amigo veneno dos punches había sacado todo esto se abrio topo en una raiz de ruña y se le avisó ya sintió este chulito que lo estoy sabiando a su hermano a la vez que me preste las trampas va a ir agarrar toda su vida si? con trampas allá pongo los limpios rápido no salen allí? tortillas con tortillas con tortillas y hasta allá vallando jajaja es grande hermano si el animal es grandisimo con trampas dijeros se agarran los coches y limpios salen hay uno que puede aquí los coches ahí van afuera si? ahí un ratito hermano y así ves? y aquí ves? no! aquí ves! y aquí les entiendo hermano como la cueva viene para ahi con cuidado jajajaja una vez por angelia así me trocé la mano porque se me chollo el corvo que es serio eso? ¿Puedo contar dónde está? Ah, bueno, seguimos. ¿Para qué? ¿Que está sin agua sale? No, para tomar. ¡Ah, ya la sentía ya! A a esos no les gusta mucho el agua dulce se les echa. No, batidos, batidos y salen. No, ahí también, ve que hay el agua. Batidos. Ahí están. La barra no lo va a sacar, así como es. Ya, el cabo azul le dio así. ¿Dónde la tiene? Para abajo, hermano. Mírenlo. ¿Puedo ver? No, don Herrera ya le había dado el tiro ya. Debe ser. Cuesta. Cuesta. Que hija, ahí se te copa. Sí, es peligroso. Ya le he caminado, hermano. Es muy malo. Mírenle, Fatima. Ya le he caminado. Y ahí ya está. No, pero lleguemos al agua, ahí está. ¿Pero para llegar al agua? Te diré adiós, hermano. Mírenle. Está bueno. No, pero no lo alcanzamos. ¿Crees? Está para abajo. Para allá, para acá. Ya cambió. Mírenlo, ya va a ver. ¿Quién fea va a la cueva? No. El agua no la toca. Ah, sí, ya tenía agua. ¿Qué le pasa, hermano? Para acá, mi amor. ¿Para dónde va? Para acá mismo. Buenas tierras. Para las flores. Ya casi es buena. Ah, sí. Para las flores. Sí. Ya por las hojas podridas. Como las hojas, las hojas están buenas. Hay podrición la que hay aquí. Y las verduras también, así como las verduras del mango. Es bueno para los dientes. Es bueno. Ya pero en la casa cuando como mango, lo que hago es lo tiro a los palos, a las plantas. Sí. Ahí fue el gran mosquero, pero después se pudre. ¿Y aquí han entrado aquellas plantas? Se miran unos dos palos rectos ahí. Chula de madera. Para hacer un sugaritón, hermano. Para hacer una casona. Un ranchón. Tres prohibidos acá, hermano. Ah, ¿no se lo cuidan? Ah. Ya se lo cuida el gobierno. Se meten presos, hermano. ¿Será que estos palos van a llegar por eso? No. Sí. Se caen. Ellos lo más que llegan a agresar. Se caen, hay un tiempo que ellos se caen. Se caen como, pues, se llegan a viajar. Porque así como está ese manclavita de tupido de maderita de esas. No llegan así. Recto. Pero no se caen, hermano. Por la brisa que da, porque nos pasan los vientajos, todo. Cuando lleves fuerte. Uy, ¿qué hace usted? Te dio la puerta. No hay más. Sí, le caminó bastante, don R. Dígale a Aquiles que le ayude, ve. Ayúdame, perrito. Aquí ve. Aquí ve. Y la perrita no vino. ¡Negra! Agarran uno. ¡Negra! 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 Ya anda. ¡Negra! ¡Negra! ¡Antonante! ¡Ah! ¡Punche! ¡Bien! ¡Aquí está! ¡Pero se mete! ¿Qué es eso? Que es la exposición de... de agresiva Nada con eso Nada En el agua si, ahí está Aquí va Nada Para acá viene Miren como me hacen las raíces Ya le caminé un metro Miren Tenga cuidado don R Si, no lo voy a dejar Al chaculo Si Tengo que participar Miren Los no allá va si son grandísimas si están grandísimas no se meten en la cueva no no está hondo mira como dice la mano si se molestó la mano si uy no lo oye no 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 lo agarré me mordió te mordió no 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 que duele no no pero ahí lo trae lo trae barra tu puedes barra tu puedes barra si ahí lo trae vamos don barra ahí lo trae ahí viene ay 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 que grande ay 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 que animal mire que animalon ay ay no son más gruesos los brazos del del punche que los de él este vale un dolo solo él si no unos y cuenta pero hay que lavarlo no, no lo laven no, no lo voy no se va a morir tan rápido voy a previar como que vuelvo para abajo la jalice sale voy a volver ven a hacerme de regreso como que iba otro para abajo este es el que salió 20 horas valen una mordida ¿qué le voy a decir hermanito? acaban la tenaza pero no, es su hostal no, me están pacientes hermano ¿Para que si? Si Yolanda Y Don R15 Que le dio mentira a aquel azul Jajaja ¿No estaba Don R? No Bien o espero Hay machete quisiera yo Tristeme leve Yo ando corvo Si por eso Es que no anda corvo Si Una trampa Tiene trampa de los amigos Ellos así los agarran Yo no yo con la mano los agarran Tabaño Que joder De la pucha ves aquí Aquí los antes que venía Yo no había puches No puches ellos Jajaja Unos están para chumir Ah No puches No puches No puches No puches No puches Miren con el cangrejo ¿Para que va a estar molestando aquí? Ah Ay Un barraba más chiquito en el barra que usted Si Jajaja Un gran puchote va a comer la carita Ah si Lo voy a comer yo Ok Y Seguí